Sí, pero la obligación no está aquí. Estos días son esenciales para la cofradía. Entonces, aún sin tener que trabajar, no tenemos más remedio que venirnos para acá. Bueno, una hermandad resucitada, ¿se puede decir así, señor Montoro? Pues sí, efectivamente. Vamos a ver cómo su nombre indica esta hermandad en los 10 años que lleva de existencia. O sea, efectivamente, su nombre lo indica, ha caído muchas veces, vuelve a levantarse, y creo que este año va a ser definitivo. O sea, contamos con un equipo de costeleros de lujo, personas jóvenes de Villena, 18, 19, 20 años, entusiastas, y no solo eso, sino que encima están inculcándole a hermanas, a sus padres, a sus novias, que también hagan... Junto con ellos, vamos, quieren, están dispuestos incluso a sacar la Virgen para el próximo año en su trono. Vamos a recordar un poquito, ¿cómo surgió la idea de crear el Cristo de la caída, la imagen también de la amargura? Vamos a ver, esta idea, aparte, yo como presidente del Cristo de la luz, que en su día era, llegó hace 11 años aproximadamente, llegó un momento que por circunstancias dije de darle paso a mi hijo, que era más joven, y una vez formada la cofradía, y me salió la misma. Posteriormente, vinieron unas personas a ofrecerme, a donarme la imagen del Cristo de la caída, a condición de que yo formase la cofradía. Mi respuesta fue que no, y así nos mantuvimos aproximadamente un año. Al cabo del año, lograron convencerme, y bueno, y de ahí partió la idea. La imagen fue donada a mi persona, y entonces, pues, empecé a trabajar en la cofradía, junto con las personas que se me iban uniendo en ese momento, claro que está. Sí, porque usted entonces era presidente del Cristo de la luz, que actualmente está en el monasterio de las cenitarias. Sí, efectivamente, pero lo que pasa es que ya llevamos un año y pico fuera de presidente, o sea, le había dado paso a mi hijo como presidente, y yo prácticamente me había salido de la hermandad. Cosas que ocurren, y exactamente. El Cristo de la caída, la Virgen de la Amargura, van a profesionar este año, ¿después de cuánto tiempo sin salir a la calle? Vamos a ver, después de sin salir, vamos a ver, sin salir, entre comillas. Mira, hace dos años estuve en la calle, con costaleros pagados. Aquí, en qué mala hora, lo digo públicamente, en qué mala hora le pagamos a los costaleros. Yo al principio creía que iba a ser un poco tipo Andalucía. En Andalucía hay costaleros que los sienten, salen por devoción, y hay otros que salen por profesión, o sea, su profesión es costalero y están durante todo el año ensayando con un cabata al frente y cofradías, bien por el peso de los tronos, bien porque no tienen tanto fervor a esa imagen, pues se sacan con costaleros pagados. Pero aquí, vamos, yo creo que fue un desastre. Fue una experiencia negativa, ¿no, Montoro? O sea, negativa, pero digo, si 20 veces me quedase sin costaleros, 20 veces se quedaría en la iglesia y no le daría ni un duro a un costalero más. Porque es otra forma, ¿no?, de sentir la Semana Santa. Vamos a ver, el señor que aquí, concretamente, al ser personas que es que están necesitadas, por lo que sea, vienen, pues, por las 8, 10.000, 12.000 pesadas que se le puede pagar, pero no por otra cosa. Entonces, el costalero debe de sentirlo. Yo ahora veo personas, jóvenes, aquí, que lo sienten, pero con un entusiasmo que, vamos, fuera de lo común. Y decimos que tal, concretamente a nosotros se nos lesionó uno en el último ensayo. Y, bueno, a mí se me caían lágrimas el otro día aquí cuando lo veía en una silla de ruedas, con su medallón colgado, diciendo que si podía ir detrás del paso. Es que, vamos, es digno de mencionarlo, porque un chiquillo con 18 años que, con esa fe, es digno de elogiar, vamos, es digno de elogiar. Por lo tanto, hace poco tiempo asistíamos a la entrega de medallas en el asilo, recuerdo yo, un domingo por la mañana. Y usted ve, señor Montoro, buen equipo, se ha formado gente que quiere y se va a preocupar. Llevamos 32 costaleros, que son 32 maravillas de personas. Y hablando de las medallas, precisamente, en ese acto, se entregaron unas pocas, aproximadamente unas 20, 22. Y no estaban todos aún y tal. Y no sabes con qué fe vienen a por su medalla correspondiente los que han entrado posteriormente a ellos. Eso es muy bonito, porque en la época que estamos siempre hemos hablado de que falta gente, gente joven que se marcha de vacaciones, etcétera, etcétera. Eso es un gran logro por su parte y por parte de ellos también, el interés que quieren poner. Yo, más que mío, creo que ha sido de ellos. O sea, son dos equipos distintos que se han unido, porque son parte de dos grupos totalmente distintos que se han unido. Vieron que la imagen un año y otro se quedaba en la iglesia y dijeron, el último año, de la antepersona, no te quedas más en la iglesia. Y efectivamente, este año, ahí la tenemos. Por lo tanto, ¿hay futuro, señor Montoto? Yo creo que sí hay futuro. Y lo que quiero, precisamente, y lo que les pido a ellos es que lo propalen, que esto no es ni más serio ni nada. Yo los tenemos en la hermandad. Ellos son jóvenes, tienen sus bromas y tal. No somos un catálogo de decir, no, es que aquí hay que estar rezando siempre. Ellos tienen su vida, vienen y me hacen sus ensayos con esa alegría propia de la juventud. Y yo, encantado la vida. ¿Mucho tiempo de ensayos llevan ustedes? Pues han tirado dos meses ensayando, pero, sinceramente, si te digo la verdad, yo acudí al primer ensayo, a la arcasía 5, y me fui a mi casa y a dormir, pero digo, así como vulgarmente decimos, a pata suelta, porque me fui orgulloso de verlo y dije, no lo hacéis en falta de ensayo. El ensayo, más que nada, es para hacer hombro. Sí, para hacer hombro y saber un poco... Para evitar lesiones. Y José Ramón, que ha patado, ¿no? José Ramón, eso es un... Bueno, José Ramón, no nos olvidemos del vocero. No nos olvidemos del vocero, que, vamos, hacen un conjunto extraordinario. El vocero lo tenemos a José Miguel, un experto. Sale, vamos a ver, este vocero lo tuvimos dos años saliendo con el Cristo, los dos primeros años con el Cristo de la caída. Después desapareció sin... O sea, como otros muchos han desaparecido, ha procesionado y procesiona con la esperanza y con una hermandad de Alicante, de la cual, no sé si últimamente se ha otorgado algún... algún premio o algo parecido, o alguna mención de honor, exactamente. Y bueno, y José Ramón, como decíamos, capataz. José Ramón, capataz, y hacen un conjunto los dos extraordinario. Es alegría lo que llevan los dos, o sea, y esa alegría la transmiten al Cristo de Costaleros. Entonces, esperemos que este año veamos casi... No hagamos una idea que estamos en Sevilla. Cuando veamos desfilar el Cristo que hay de este año, veamos que estamos... Vamos a creer un poquito, un poquito... Exactamente, que estamos viendo un paso de Sevilla desfilando. Por lo tanto, miércoles santo, ese cuando procesiona, es el único día, ¿no? Es el único día, como es lógico, son... Se requiere un gran esfuerzo por parte de los costaleros, e incluso por parte de un gasto, o sea, y entonces, una vez las costaleras están muy pobreticos, los costaleros sería imposible, para eso tendríamos que estar con otro equipo más de costaleros para poder procesionar otro día. O sea, son procesiones que un día, y si la climatología no nos acompaña, pues mira, se nos caerán lágrimas, pero... Lo hemos visto ya en internet, que siga con... Pues eso es lo que hace falta, y reza a Dios que así sea. Y a mi última pregunta, ¿el próximo año se pretende, o hay un proyecto que la Virgen vaya aparte, en otro trono? En principio, por parte de personas allegadas, los costaleros, ya se está... Hay un movimiento de que la Virgen salga aparte. También conlleva un gasto extra, nueva banda música, flores, tal. Entonces, esperemos que si ese grupo se forma, al mismo tiempo nos ocupemos todos un poquito también de hacer algunos socios, porque la cofradía necesita... Aprovecha, aprovecha, ahora ya ha llamado a mí. La cofradía aprovecha, o sea, aprovecha, necesita de dinero, y con lo cual, si tenemos socios, pues posiblemente sí que salga en su nuevo trono. José Montoro, le damos nuestra más sincera enhorabuena públicamente por todo el trabajo que desde hace tiempo usted está llevando a cabo en la Semana Santa Villarense y que esto vaya hacia adelante y siga y siga año tras año. Gracias a vosotros y gracias a ti que me has cazado, así hablando en plata, que sabes que este no es mi trabajo. Mi trabajo es trabajar para la cofradía y más de presidente que... O sea, uno más. Soy un socio más que me dedico a la cofradía plenamente y se acabó. Pues muchas gracias y que todo se haga bien. Gracias a vosotros.